Una medida de fuerza con un reclamo que ya vienen haciendo y medidas de fuerza que también vienen realizando. Bueno, anunciar una nueva y que se extenderá por varias horas, varios días. Por varios días, exactamente. Arrancará mañana a las 23, 23 horas del sábado y va a permanecer por lo menos hasta las 23 horas del miércoles. Siempre existe la posibilidad de que en el medio haya un arreglo y le pongan esta actitud, pero por lo pronto todos esos días no habrá atención en distintas dependencias judiciales. Exacto. Además, los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa realizarán un paro por 48 horas. Esto va a ser el 7 y 8 de mayo. Sí, que van anticipando porque justamente esas oficinas se van a ver restringidas en su atención. Por lo tanto, vas a tener casi cinco días consecutivos porque se suman dos medidas de fuerza. Lo que dicen es que el gobierno provincial cerró unilateralmente la paritaria y claro, la queja va por ese lado. Claro, mejoras salariales es lo que quieren, concretas y acordes a la crisis, es lo que ellos explican desde el sector y que el plenario de la Corte resuelva el expediente denominado cláusula C, como dicen ellos, donde los funcionarios judiciales reclaman el reenganche de sus sueldos a los de los magistrados. En torno a estos reclamos es por lo que se va a llevar adelante esta medida de fuerza por 96 horas.